Me estudié en la casa oficia Y no sabía qué hacer Fui a la cocina y no encontró nadie Solo un zor delincha, desolación Y hasta la puerta he estado cerrada Con candado no puedo salir ¿Qué mejor acaso me siga? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La historia del lugar salimos a buscar Vos solo te quedas Mirando la pared del techo del lugar ¿Qué llamas casas? ¿Qué llamas casas? ¿Qué llamas casas? ¿Qué llamas casas? Nos cansamos de buscar la nada Nos cansamos de buscar la nada Una foto en la pared Una bruja en un pajar Ya no hay nada que perder Y todo por ganar Perdidos en verdad Cayendo Hoy todo está bien Tu día será El fantasma del lugar Que te acompaña Colpando nuestros pies Sentir la libertad Nos cansamos de buscar la nada Nos cansamos de buscar la nada Nos cansamos de buscar la nada Señal que perder Queda todo por ganar Perdidos en verdad Perdidos en verdad Cayendo Perdidos en verdad 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 a la luz, solo sé que me refugia un tiempo. Al salir de la jungla de cemento, vacaciones en los álamos, hace tiempo que esperaba ese momento. Al salir al fin del núcleo del tiempo. Un momento más, solo pido, puedo sentir que estoy vivo. Solo reír, pensaré volar, como era en el principio. En el valle de la luna, solo sé que quiero perder el tiempo. Al salir de la jungla de cemento. Un amanecer, eclipse total, este momento parece irreal. Un amanecer, eclipse total, disfruta todo lo que puedo decir. Vacaciones en los álamos, así voy donándole un recuerdo al tiempo. Al salir de la jungla de cemento. Vacaciones en los álamos, hace tiempo que esperaba ese momento. Al salir al fin del de la jungla de cemento. Al salir de la jungla de cemento. Al salir de la jungla de cemento. Es así. Al salir de la jungla de cemento. Al salir de la jungla deotional por mayor mzálico. Al salir de la jungla de hectárea. Al salir de la jungla de movement Hur springs. Si me voy, ¿cómo estarás? Si quisieras saber Un secreto esta noche Que no lo pueda olvidar Un secreto esta noche Que no lo pueda olvidar Son tiempos de cambio Vamos a cambiar Todo lo que nos lastime Porque nadie puede estar mal Porque nadie puede estar mal Si fuéramos seres libres Si quisieras saber Un secreto esta noche Que no lo pueda olvidar Quisieras saber Un secreto esta noche Que no lo pueda olvidar Que no lo pueda olvidar Un secreto esta noche Que no lo pueda olvidar Un secreto esta noche Que no lo pueda olvidar Que no lo pueda olvidar Un secreto esta noche Que no lo pueda olvidar Que no lo pueda olvidar La canción La canción vuela Que no te sientas hoy Como en tu mente despega Que no lo pueda olvidar Un secreto lo neighbourhood Donde no da pues pero salvo que quieras hacerte El estúpido infeliz Fuera de control La canción muera Quiero que sientas hoy como en tu mente despegar Que canción suena en tu corazón Creo yo que esta es tu canción Pero a lo lejos una casa Bajo el puente de un tren Me parece haber estado ahí hace un tiempo Es así Con los chicos de la solitaria casa Caminé en sus bosques bajo el gran sol Varios días Como buenos amigos Compartiremos el pan Él no tenía nada que hablar Ella era luz en la oscuridad Con los chicos de la solitaria casa Caminé en sus bosques bajo el gran sol Varios días Con los chicos de la solitaria casa Caminé en sus bosques bajo el gran sol Varios días Con los chicos de la solitaria casa Caminé en sus bosques bajo el gran sol Varios días Con los chicos de la solitaria casa Caminé en sus bosques bajo el gran sol Ahora Que estás asustado Vas a arrepentirte de haber estado Todo el tiempo equivocado Ya lo ves Ya lo ves No somos como vos Ahí tenés todo tu ego amontonado Solo queremos que sientan nuestros pasos Al ver todo tu orden desordenado Al ver todo tu orden desordenado Somos seres solitarios Adoramos la luna y el sol Adoramos la luna y el sol Somos seres refugiados En este mundo de guerra y dolor Solo queremos que sientan nuestros pasos Al ver todo tu orden desordenados Al ver todo tu orden desordenado Al ver todo tu orden desordenado En este mundo de guerra y dolor En este mundo de guerra y dolor Todo termina y dolor Y vuelve a empezar una guerra Y vuelan las bombas desde los aviones Y un tanque de mar Cada mañana despierto en un campo minado Mirado de sueños Mirado de sueños que se mueren al disparar Desde el principio nos enseñaron a disparar en el campo Desde el principio nos dijeron que nacimos Para matar un posible Y la bala en su cabeza estalló Los fantasmas de la guerra 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 Desde el principio nos enseñaron A disparar en el campo Desde el principio nos dijeron que nacimos Para matar Mientras tanto volvemos a empezar 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 No ves el dolor que hay en esa gente Un temblor hace mover la casa Todo pasa, rodeo otra vez Lo que quiero es que tu mente se abra Y pueda haber mucho más allá de lo que pensó ya también Estamos en el siglo nuevo que aquí al rey Abajo todos los tiranos también Y no sucederán Nunca, nunca, jamás Imaginemos Paz para los pueblos De este mundo enfermo Eso es solamente todo lo que queremos ¿Qué harías vos si fueras quien de esto? De cabeza en la basura En un container principal Un pibe buscando algo para morfar Y te diré otra vez Una y otra vez No es que no pueden Eso es lo que exactamente quieren Te lo diré más fuerte ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 De la noche anterior Es temprano para hablar No pescamos, no Que tengo un porro encima En el radio a los estornos Vamos a ver ahora Todo va a estar bien Pasan las horas Como si no había después Buscas la profección Eso resulta raro Querer ser perfecto entre tanta gente irregular Vas a querer avanzar Y van a pisotearte Los mismos que cuando mueras Me levanté en tu altar Vas a ver ahora Todo va a estar bien Pasan las horas Como si no había después Que si no había después Lo que hacía De la noche Lo que me quedara Vas a ver ahora que todo va a estar bien Pasan las horas como si no hubiera después Vas a ver ahora que todo va a estar bien Pasan las horas como si no hubiera después Vas a ver ahora que todo va a estar bien Pasan las horas como si no hubiera después Vas a ver ahora que todo va a estar bien Vienen por la sudestada Desde acá los puedo ver ¿Quieres saber dónde va la gente? Todo el tiempo mirar atrás Viento, barro, agua y soledad No queda nada de nada Vienen con la sudestada Y en sus caras puedo ver ¿Quieres saber dónde va la gente? Todo el tiempo mirar atrás Probesas que hay en nada ¿Quieres saber dónde va la gente? Todo el tiempo mirar atrás Viento, barro, agua y soledad Viento, barro, agua y soledad No queda nada de nada Viento, barro, agua y soledad 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 ¿Alguna vez dejaste todo para volver? Ahora estoy en eso solitario bajo este inmenso cielo estoy en el cruce de caminos en el cruce de caminos en el cruce de caminos todo esconde un secreto atrás váyanos a descubrir y me encontré bajo este inmenso resplando en el cruce de caminos 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 Puedes llegar, que regresará a mi hogar, luego de tener respuesta Ha pasado tanto tiempo desde el día en que partí Apostaron en mi contra, debo el sobrevivir Siento el fuego como quema dentro en mi interior Las estrellas me siguen De nuevo escudo del sol, cinco en uno se amplutó Ante una nueva apuesta Siento la electricidad Siento el aire mucho más Antes de que el fuego crezca Ha pasado tanto tiempo desde el día en que partí Apostaron en mi contra, debo el sobrevivir Siento el fuego como quema dentro en mi interior Las estrellas me siguen Las estrellas me siguen ¡Gracias! 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 Tranquilos y bien comidos antes de que exploten un grito Vamos a subir más alto de lo que nunca habían visto Rompomentes, rompomentes, rompomentes 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 Prepárense y sepan que ya no da para hacer lo mismo Abrochanse los cinturones y los héroes si todavía tienen algo Rompomentes 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 ¡Gracias! 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 No había tanto odio en las calles, frustración en sus vidas Porque así todos aprenderíamos a ver lo bueno los demás No había tanto odio en las calles, frustración en sus vidas ¡Gracias! ¡Gracias! Rotor en miles de pedazos voy a seguir como siempre hice yo Dicen que no lo voy a conseguir Todo lo que hago es hacerte feliz Si todos aprenderíamos a ver lo bueno los demás No había tanto odio en las calles, frustración en sus vidas ¡Gracias! 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 De la revolución Hace lo que he vivido Pero no lo que hago yo No dije en el mismo Puebo tu mismo Ahora yo ni está en el mundo Tan arreglado de manos y vidas Para decirlo a ti morfón Si lo que haces Vas a acordar Y si ya corraste Preparate para un mal Haces la calle Vas a acordar Eso es lo que pensabas Soy un ánimo de infusión No van a civilizar Me entrando en el terror No ser futurista Verden tus rosillas Para que sin que salte rey Aunque lo quieras Por más que me entiendes Conmigo no van a poder Si lo que haces Vas a acordar Y si ya cobraste Preparate para más Azul Azul La calle Va a cantar La Es un rey Lo que pensabas No, 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 no De esos que te gustan Pero no No, 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 no De esos que te gustan O de esos que te gustan No, 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 no De ese momento Y si ya corraste Tengo a eso ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!